¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos muy emocionados porque hoy es el día favorito de nosotros tres. Hoy es Día de Muertos y vamos a qué, Sofí? A pedir calaverita. Vamos a pedir calaverita. Ah, pero también vamos a dar calaverita. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ahorita vamos a ir a un lugar y nos vamos a poner ahí a dar calaverita. ¡Ay, espérate! Es que hay muchos niños y van pasando, amigos. Sí, como dijo Fanny, ahorita vamos por los dulces y va a estar muy chido, amigos. A Sofí le gusta muchísimo más dar dulces que recibir. Entonces yo creo que está un poquito más emocionada por eso, ¿verdad, Sofí? Sí, muy emocionada. Es que me encanta, me encanta estar enfocando. Y ahorita les vamos a enseñar lo que tiene la camioneta porque hay unos intrusos por ahí. ¿Verdad, Sebas? Sí, perdón, es que si no les hago caso es que vengo aquí. Sí, es que hay muchos niños. Y no me dejo pasar. Ahorita les enseñamos la camioneta. Bueno, pues ya teníamos los dulces. Ahorita ya vamos a buscar un lugar donde ponernos para ya empezar a repartir. Porque hay un montón de niños, un montón de niños. Y ya, ya, ya necesitamos, ¿verdad, Sofí? Sí, ya necesitamos encontrar un lugar. A ver, ¿dónde será? Ahorita nos vamos a parar por aquí, pero vamos a ver porque no nos podemos estacionar así como, así. Y aparte encontramos a alguien, encontramos por aquí a Emi, este, que andaba pidiendo dulces. Vamos a ir con él. A Emi, recuerdan a Emi. Este objeto. Le digo que hay mucha gente. Demasiada, demasiado. ¿Dónde nos pondremos? ¿Ahí enfrentito? Sí, por aquí vamos a ponernos. A ver, ahorita. Más para allá, para estacionar la camioneta y abrir el cofre. Ahí tenemos todos los dulces. Y vamos a ver, este, pues si se nos junta la gente y empieza a pedirnos calaverita, ¿va? Vamos a, vamos a esperarnos aquí, este. Jajaja, Emi está haciendo señas. Te voy a hacer señas para que vengan a ver, para que vengan acá. Bueno, ahorita, ahorita les enseñamos cómo. Ahorita ya vamos a enseñarles. Pues miren ya, ya este. Ya abrimos el cofre y empezaron a llegar rápido, miren. Todos los niños. Ay, qué divertido. Ay, miren, un dinosaurio. Tú reparte. Ah, quiero que vean a Emiliano. Locura. Amigos, creo que vamos a terminar rápido, ¿verdad, Sofía? Ay, al bebé, mi amor. Porque... Gracias. Gracias. Sí, hay mucha gente. Sí, hay muchos niños. Qué bonito. Y vean a Emi cómo se ve. Se ve padrísimo. A ver, Emi, báílanos como en la película. Miren ese dinosaurio. Miren ese tipo que va ahí, chavos. Está súper, súper chidísimo. ¿Cuántos dulces llevas, Emi? Este, allá mi papá trae una bolsa entera. ¿Ah, tu papá trae una bolsa llena? ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! ¿Cómo vamos, Sofía? Gracias. Muy bien. ¿Bien? Todavía no está como que lo más intenso. Bueno, chicos, esto está siendo un éxito. Ya casi se terminan los dulces. Este, no es cierto, todavía tenemos varios, pero sí se está juntando mucho con la gente. Y, este, y ahorita ya que terminemos vamos a ir a pedir dulces porque Sofía todavía no ha pedido nada. Entonces, este, pues a ver cómo nos va. Y aquí también ya le están pidiendo fotos a Sofía porque es una reconociera. Bueno, amigos, ya tenemos aquí la colita y Sofía emocionada. Y mientras Sofía reparte dulces, pues yo me agarre mi calaverita porque estos son mis favoritos. Entonces, este, pues yo me quedo con este. Ya, antes de que se acaben, amigos. Están volando. Bueno, ahorita ya no hay nadie, nos quedamos solitos. Pero ahorita llega, ahorita ya la gente hasta hace filita. Así que vamos a esperarlos. Cinco minutos después. ¿Ahora sí nos vas a bailar como en la película o no? Sí. ¿No? No sé. A ver. Eso, 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 eso. Dale, dale, dale. Eso, eso, dale. Eso fue increíble. Amigos, y nos encontramos aquí a Cosmo Iguana. A ver, ya tengo padrinos mágicos, amigos. Están padrinos sus disfraces, amigos. Gracias. Aquí está su calaverita, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Ahí busquenos como los gran para que nos vean. Bueno, sí, gracias. Gracias. Amigos, vean esto. Dile, gracias. Trae a su marido arrastrando aquí. Señora, ¿qué le hizo a su marido? Primero le pica aquí, pues sí, se defendió. Pues sí, pobrecito. Amigos, ya casi no hay dulces. Estamos en problemas. Y hay gente, vean. No sé qué vamos a hacer. No sé. Ya las clientes ya se han dado. A ver, ¿de dónde salimos? A ver, ¿de dónde sacamos dulces, Tony? No sé. Díganle a la chica. Le asaltamos a los niños. No lo sé. Es ilegal. Y yo... Es chiste, hagámoslo. Amigos, ya dimos dulces. Ahora es momento de recibir. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué tal le va a Sofie y a Emi. Y esperemos que nos den uno, ¿no? A ver qué tal. Vamos a ver aquí qué nos dan Sofie. Por cierto, ya vieron que son Harley y el Guasón. Harley Quinn y el Guasón. Sí. Se ve padre, ¿no? ¿Cómo ves, Tony? Sí, está padrísimo. Y no se pusieron de acuerdo, ¿eh? Es Fanny pensando en la inmortalidad del cangre. Y no se pusieron de acuerdo. No, no se pusieron de acuerdo. Vean su calabaza de Sofie. Prende y suena. Ay, aquí no se ve. Miren, ahora sí. Se ve muy padre y se escucha. A ver. Hay mucho ruido de los carros. Hay mucho ruido de los carros. ¿Quién se escuchó? Trae un perreo bien chido. ¿Cómo no, Sofie? Aquí vamos a ver si nos dan unas quesadillas. O este. Chale. Yo sí tenía hambre. Y no hay nada, ni quesadillas, ni dulces. Ni dulces. Ni nada. ¿Cómo vamos, Sofie? Bien. ¿Cuántos llevas? No tengo idea. Estos chavaquitos van, corre, corre donde ven dulces. Ahí se forman, miren menos. Están a pasar aquí con el Mario Bros. Mario. A ver si los espanta este muchacho. Vamos a ver. Ah, sí, es cierto. El otro año Fanny la espantó. Veníamos por esta misma banqueta y yo no la había visto. Ay, no, me asustó bien feo. Y ya no lo vuelvo a hacer dos veces. ¿Dos veces? No vuelvo a caer. No, ya no. No soy la misma. Ya no soy la misma mensa de antes. No. Chicos, y nos encontramos aquí a unas fans de Sofie que están esperando porque se quieren tomar una foto con Sofie, pero a Sofie se le ocurrió ir al baño. Ah, miren, ya llegó aquí Sofie. Este, pero a ver, ustedes qué piensan, chicas. ¿Cómo fue que vieron a Sofie? ¿Te quedaron sin palabras? Sí, es que vi a su mamá. Ah, ¿viste a Fanny? Bueno, ya llegó a Sofie ya, si quieren tomarse su foto. Sofie, te estamos esperando desde hace ratito, hija. Es que ella ya ni me esperó. Eso fue corriendo. ¿Qué pasó, Emi? Aquí, esto es, esto es, esto es, este, muy padre, amigos. Y las niñas, como les digo, se esperaron hasta que Sofie llegó del baño. Mucho gracias. Entonces, este, bueno. Adiós, chicas. Adiós. Adiós, chicas. Mucho, mucho más tarde. Y amigos, por fin llegamos a casa. Ya terminamos el día. Estamos muy, muy cansados. Pero, muy contentos porque Sofie recibió muchos dulces. A ver, enséñanos, Sofie, cómo, cuántos, cuántos dulces ganaste. Muéstranos. Ahora sí, viene la hora de la verdad. Muchas, muchas, muchas cucharitas. ¿Cómo que cucharitas salieron? ¿Me regalaron cubiertos? Sí. Estos de los cubalines. Ah, sí, es cierto. Unos chetos. A ver, a ver. ¿Qué más? Está claro porque, porque yo, a mí se me antojó uno y ahorita lo voy a agarrar. A ver, ya. Listo. Pues sí, tiene unos bastantes. Y es que aparte como, como, este, empezó a dar dulces, pues entonces ya recorrimos más tarde, ¿verdad? Entonces, pues sí. Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar este video. Recuerden que vayan a Instagram, donde vamos a estar subiendo fotos de este día. Ahí subimos cosas de todos los días, historias y todo. Ahí mandamos saluditos más, más, este, padre, para que vayan y nos sigan. Recuerden, guión bajo, los durán, guión bajo, para que vayan y nos sigan. Y si les gustó este video, no olviden dejarnos su like, suscribirse y, este, compartir este video. Nos vemos en la próxima, amigos. Adiós. Adiós.